hola cómo están me presento yo soy gabriel o gabo o también me dicen gaby126 hoy les vengo a mostrar cómo renové mi habitación o set up set up o lugar de trabajo bueno este es el que tenía este es el que tenía cuando llegué a esta nueva casa y este es el que tenía en mi anterior casa bueno el punto es que quería hacer algo bien algo chido mis principales razones eran para estar más cómodo conmigo mismo mi escritorio mi lugar de trabajo donde me siento a editar y pues hace poco consiguió una computadora demasiado barata y pues quería aprovechar este momento para modelar mi mi escritorio mi centro de trabajo y pues empecé a comprar unas cosas para hacer que se vea todavía mucho mejor compré pintura compré cosas para mi mascota y una alfombra que me salió muy barata empecé a desarmar un mueble viejo que tenía afuera de mi casa esa madera tenía más o menos como un centímetro de grosor de los lados y pues era justamente lo que necesitaba para hacer un nuevo escritorio de ese ser empecé desarmando esto y de esas como se diga no sé cómo se llaman estas cosas y pues estas son las tablas sencillas que voy a utilizar las más grandes empecé ahí como un cránico la dándole patadas con fuerza bruta y hasta que puede separar las tablas pensé que iba a ser más difícil pero no lo fue bueno después de empezar a limpiar las tablas para que estuviera más cómodo al quitar los clavos y lavarlas estas tablas han pasado por mucho de hecho han pasado tormentas y ese mueble estuvo afuera y pues no se mira que haya absorbido demasiada agua o sea haya hinchado por la humedad bueno seguimos empecé quitándole los clavos para que fuera más cómodo al dejar la tabla fue un trabajo difícil empecé a preparar las demás madera que iba a utilizar como este barrote que iba a hacer lo que iba a hacer que todo el escritorio fuera ágido dije las tablas me puse unos guantes para que cuando elijaba me empezaba a quemar las madras y también tuve que pedir un taladro prestado porque yo no tenía ni uno y pues si lo hacía con clavos me iba a salir mal si iba a romper la tabla y probablemente se iba a caer y no iba a dudar mucho el escritorio bueno seguí preparando las tablas hice estos agujeros para guiarme en dónde iba a poner los tornillos y ya después volteé las tablas y puse esa tabla que está arriba o debajo para que no se viera bueno eso iba a ser como la base para después ir poniendo lo demás después de ese procedimiento puse tornillos a lo loco a lo desquiciado empecé a poner tornillos para que aguantara mucho tiempo y Gracias por ver el video. Y ya después de eso, ya era tiempo de hacer que todo eso empezara a tomar forma, se viera bien, un color chido, neutro y pues como muchos saben es mi color favorito, el color negro. Pues utilicé esta lata de pintura negra que venden en Waldorf, está demasiado barata como 49 pesos, bueno 50 pesos digamos, en Waldorf, digo en Walmart o en Home Depot estaban como 100 pesos, y dije el diablo, no loco, están carísimas y en Waldorf no saben como 50 pesos, así que pues tuve que ir a un Waldorf a la tienda del dólar, como le digan, a conseguir estas latas, y nada, con si unas 3, porque pues me salían baratas y pues 3, loco, son 3 latas, loco. Bueno, así que empecé a liberar el espacio que iba a utilizar para este nuevo escritorio, ese es mi antiguo, como digo, pues guardaopa, estaba hecho literal de tubos, antes tenía otro de madera así como los antiguos, pero dije no, yo quiero tener más espacio y pues me conseguí ese de tubos, que literalmente estaba pegado a la pared con cinta, para que no se cayera por el peso de la ropa que tenía, y pues también quité esta mesa, esas cosas, ahí tenía mi ropa sucia, y un cosplay que no he terminado, pero pronto lo haré. Empecé a pues separar el área para hacer todo este desmarre, que la verdad me tardé horas atornillando eso, tuve que usar un martillo para tener que agujerar más, ayudar al talarro, agujerar la pared literalmente, tardé horas aquí, son minutos, pero fue como unos 3 días digamos, porque pues tuve que conseguir cosas, demás cosas, y no, todo un desastre, un desastre, y pues yo creí que este escritorio fuera pues flotante, para que se me dé chido, bien aesthetic, así que conseguí estas cosas, unas 4, sé que van a decir que estoy loco, pero sí, 4 aguantaron muy bien, un escritorio de 1 metro 60 o algo así, y unos 200, no, digo, no, no, unos 10 kilos, sí aguanta, y pues está muy chido la verdad, ahí estuve batallando para que se mantuviera, intenté poner un toanillo para ajustar todo, me falló un cálculo por ahí, pero ignórenlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bueno y ya después terminando todo este desastre empecé a poner el soporte para la tele es una tele antigua aún sí un poco antigua pero pues lo que tengo ahora después conseguiré un monitor más chido bueno ese es todo el desastre que tenía la verdad fue una locura limpiar todo eso pero ya tenía la tele puesta y pues ya después tocó pintar la pared ah me comienzo esto aquí no digo bonito se me está bien bueno al siguiente día fui a conseguir la pintura para pues pintar la pared solamente me alcanzó para pintar ese lado de la pared pero pues ya que pues nomás en ese rodillo y pues literalmente lo demás de la pared o sea las esquinas las pinté con un pincel y pues me tardé unas 4 horas y se los juro por dios termine como a las 5 de la mañana de pintar esa pared de hoy esta bueno y después venía lo medio complicado poner la pc esa es mi pc que compré estuvo barata eh puse todos esos cables no sé cómo me hicieron para que no se vayan tan feo y pues ese sería el resultado espero que les haya gustado el resultado a mí me encantó fue un gran cambio para pues mi área de trabajo bueno que pues como les cuento hace poco adquirí una computadora que pues me permite más posibilidades a la hora de la edición ahora puedo editar editar los vídeos aquí de hecho este vídeo está editado en la computadora si ven que se mira un poco extraño como que no le puse tanta emoción es que pues soy nuevo editando en la computadora y pues sí pero es un gran avance también todo el consejo la silla la silla que tengo tiene historia me la encontré la basura literal y la limpia y pues ahí la tengo nomás que no las puse en el vídeo para que no sea tan feo y pues este es el resultado me encantó como les digo es un escritorio grande muy espacioso y pues es seguro no se va a caer se los grupos de ellos bueno y pues ese ha sido todo el vídeo poder por el día de hoy espero que les haya gustado y pues comenten lo que piensan lo que opinan y pues que les gustaría que haga de vídeos les cuento no he hecho tantos vídeos porque me gusta salir a grabar en la calle pero últimamente el calor está brutal y pues no yo no aguanto el calor soy de las personas que no aguantan el calor me pongo como como magdalena cuando estoy en el calor estoy así como que me quiero ir a la casa así super loco bro neta bueno ya espero que les haya gustado este vídeo yo soy gaby 126 síganme en mis otras redes sociales facebook también gaby 126 instagram síganme búsquenme y pues ya los quiero mucho bye